República Dominicana, 11 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas al rumbo de la mañana. Gracias al ingeniero y analista Carlos Peña, que nos pasa el bastón de esta carrera de relevo desde las 6 hasta las 7. Abre las puertas de la mañana y las ventanas del rumbo para conectarnos con el país. Desde Telefuturo Canal 23, esta estación rumba 98.5 y premium 101.1 para todo Santiago y el Cibao. Iniciamos a las 6 de la mañana con el hermano Carlos Peña y seguimos el equipo completo. Desde las 7 hasta las 10 y 30. Hace calor. Y don Fafa Tavera, Domingo Paez, Patricia Arache, Francis, Jorge, un servidor y en los controles Isidro Labur y nuestra productora general, la brillantísima Jessy Pérez. Nosotros que ya iniciamos como un espacio de solidaridad y apoyo a los vulnerables rumbo al pueblo, con la colaboración de amigos, personas y empresas y también entidades públicas que se solidarizan con causas de personas que son afectadas en su salud, en sus derechos. Y ya iniciamos bajo la conducción de Domingo Paez, como siempre, en este histórico espacio de rumbo al pueblo, que es un oído y una mano para la gente desesperada. Pues, antes de entrar en el comentario central, que será uno solo hoy, solicitar otra vez a las autoridades de salud un hospital para la región sur de la República, un hospital regional de tercer nivel, un hospital que tenga un centro de trauma, como se merecen los habitantes de las 10 provincias del sur dominicano. Una información de último momento es en la frontera con Dajabón y el río Masacre. El general Durán, otra vez, Otra vez, y ya son tantas veces, pero otra vez el general Durán, que dirige el Cefrón, ese cuerpo especializado para la seguridad fronteriza, agarra otra vez paquetes sorprendentes de cigarros, y eso es toda la semana, toda la semana. Y porque, no sé por qué antes no ocurría así, si es que ahora están pasando más o es que agarran más. Toda la semana, un palo tras otro, 150 mil unidades de cigarrillo, pero no iban solas, 150 mil unidades de cigarrillo metido de contrabando en una yipeta blanca y 50 libras de marihuana. Oigan bien, 50 libras de marihuana por el río Masacre. Eso ha sido detenido, apresada en Dajabón por el Cefrón y decomisada anoche y la madrugada de hoy. El general Durán en un trabajo verdaderamente respetable, muy respetable y efectivo en el Cefrón. Y hablando de respetable y efectivo, no vamos a referir al caso que ocupa la atención del país, el llamado caso coral u operativo coral. Este caso ha sido conmovedor tanto por los elementos involucrados y las figuras que presumiblemente participaron en hechos ilícitos, cuanto por la telaraña, la madeja, la maraña de actos y actividades conectadas y vinculadas que supuestamente han tipificado diferentes tipos penales o artículos del código penal que en este tiempo del proceso, en esta fase del proceso, que es la vista de la causa para conocer una medida de coerción, han sido ponderados como presupuestos muy sólidos para imponer a cinco de seis personas la extrema de las medidas, la prisión preventiva. Prisión preventiva para cinco de seis imputados. Ello traduce que méritos objetivos y suficientes fueron valorados tal cual establece la norma procesal de nuestra nación para que esa gente fuera privada de su libertad momentáneamente y enviada a una cárcel común del sistema penitenciario dominicano. En palabras llanas, los mandaron presos con prisión preventiva por las tres variables o criterios que se toman en cuenta para la aplicación de la medida de coerción extrema que es la prisión. En este caso, la fuga que vayan a desbaratar, a alterar o a escamotear pruebas y tercero que no muestren arraigo y se escamoteen del proceso, se evadan del proceso. Esos son los criterios para imponer la prisión preventiva. En palabras llanas y grosso modo. Ahora, ¿qué ha significado este caso y por qué ha tenido tanta contundencia y por qué ha tenido un impacto tan absorbente en la sociedad? Probablemente, y hay que creerlo, porque se trata de la primera vez que un alto oficial activo es procesado y llevado a la cárcel por el conocimiento de una causa que le involucra como uno de los sujetos activos y partícipes de hechos de los cuales se le acusa. es probable que esta sea la primera vez en la historia moderna de la República Dominicana y que un general, un mayor general, con su rango y con la función de cuidar a un presidente primero y es presidente luego, sea traducido a la justicia y se le aplique la medida de prisión preventiva. El derecho como norma y el derecho como poder punitivo tiene dos lenguajes. El llamado lenguaje técnico, en este caso técnico-jurídico y el llamado lenguaje simbólico. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico del derecho? El derecho manda un mensaje a veces abiertamente, claro, otra vez de forma subliminal, pero de forma simbólica que está diciendo esto te pasó a ti y te puede pasar a ti y a aquel y al otro y a nosotros. Ese lenguaje del derecho se llama prevención general positiva que es una de las características que tienen las medidas punitivas sobre todo cuando son privativas de la libertad. Esa forma de ver la norma y de recibir el lenguaje del derecho forma parte del modelo también de política criminal en el aquí y ahora de los procesos. El derecho tiene un lenguaje constatable objetivo, el lenguaje del día a día del derecho, pero tiene también la justicia este lenguaje de hasta ti puedo llegar y aquel y al otro y eso genera disuasión y preocupación en las personas que pueden incurrir en la deviación social o en eso que llaman infraciones o delitos y eso ocurre en todas partes en unos con más intensidad en otros con menor intensidad. El lenguaje simbólico que ha mostrado el sistema de justicia en esta ocasión ha sido totalmente atípico. Ha tomado agente de poder, lo está procesando, lo está enviando a un lugar donde se le combina de su libertad temporalmente y está decomisando bien y diciendo voy por más y eso tiene un efecto poderoso, disuasivo y hasta preventivo cuando se hace con sentido de justicia y apegado a los a los principios políticos criminales y a los principios procesales de la norma jurídica, la material y la procesal. En términos claros y más llanos está diciendo a cualquiera le pueden asar sus batatas cuando la justicia se decide actuar siempre y cuando haya méritos para ello. Voy al grano del asunto y es una pregunta porque como diría Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX y uno de los tres más importantes de la historia dicen los sabios, todo preguntar es una búsqueda y yo ahora estoy buscando respuesta y mi primera pregunta es pueblo dominicano ¿es este el inicio del fin de la pétrea impunidad que ha regido este país? ¿es este el inicio del final de un modelo podrido pero sostenido en el tiempo sobre bases de no castigar ni perseguir a los poderosos? ¿es este el inicio de la caída de un sistema de impunidad crónico y enfermo en el tiempo que afectó tanto a la sociedad dominicana? Otra vez relaboro la interrogante ¿es este el comienzo del final de una impunidad cultural política e histórica que parece no tener fin en la república dominicana y ahí mismo concateno y esto no tiene que ver nada con las personas que están siendo procesadas sino con un histórico comportamiento de una justicia totalmente ciega frente a la gente de influencia o de poder tenemos 27.000 presos en las cárceles dominicanas de esos 27.000 presos en las cárceles no hay uno solo que esté detenido por corrupción administrativa como es posible que casi con 30.000 presos en nuestras mazmorras del viejo sistema y del nuevo modelo penitenciario no haya una condena sobre un solo acto de corrupción porque no tenemos ni una sola persona condenada por haber defraudado las normas el rol y por haber manipulado actuado de forma impúdica con los recursos públicos porque no hay un condenado durante tanto tiempo cometiéndose fechoría en la administración pública escamoteando recursos dilapidando malversando y usando de forma indebida el dinero tan sacrificado de un pueblo pobre porque otros países tienen personas condenadas por corrupción guatemalas guatemala perdón honduras el salvador costa rica argentina chile paraguay méxico brasil perú puerto rico y porque república americana no tiene ni un solo castigado en el marco de la justicia por actos de corrupción y por depravación en el manejo público del dinero no lo tiene porque ha primado un modelo de impunidad histórico en el que los partidos políticos y el liderazgo tradicional se hace de la vista gorda y de manera conivente y cómplice no solo han secuestrado la justicia sino que también han llegado a una especie de pacto silencioso en el que se comprometen a no perseguirse a no castigarse que ha ocurrido en esta ocasión que de forma típica el órgano persecutor el gerente de la investigación el órgano garante de la cadena de custodia el líder de la investigación en la política criminal del estado se llama ministerio público del país con la cabeza de la procuraduría general de la república y que acontece que ese órgano esa cabeza y ese líder por primera vez en muchos años no es un hijo puntativo obediente o legítimo o bastardo del poder político es la primera vez en muchos años que colocan a una persona que no tiene ligamen con el presidente ni el partido de turno y en esta ocasión esa ruptura pequeña pero significativa esa ruptura casi imperceptible pero ponderable esa ruptura de ministerio público y presidente matrimoniado históricamente se rompe en una fina cuerda con un nombramiento y un decreto y que hace esa cabeza del líder que es mencionado 143 veces en el código procesal el ministerio público es el instituto que más se menciona en un código procesal 143 veces porque es la cabeza además la representación de la sociedad en el aparato de justicia y es el brazo político del estado en la administración del aparato judicial ese ministerio público está enviando pequeños destellos y mensajes de que puede actuar sin amarras sin sogas en la mano sin estar maniatado al poder político y esa es una realidad de apuño que los dominicanos están observando por primera vez en mucho tiempo eso lógicamente tiene vulnerabilidades porque no tiene un anclaje constitucional garantizado por la ley suprema o por el mismo sistema normativo que permita una independencia financiera una autonomía funcional y una ruptura eminentemente contactable con la política porque siempre está bajo la disposición y la voluntad del ciudadano presidente que esté en el momento aún así al colocar a Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República todo en este país sabíamos que por su desempeño su 40 casi 40 años de historia en la judicatura no iba a sentarse allí a hacer un papelazo y siempre y cuando contara en algunos casos con las evidencias con los presupuestos y con los indicios suficientes iba a actuar en bien del país en órgano del Ministerio Público en función de una sed social alargada en el tiempo de justicia que no pudo ser satisfecha por la impunidad y que ha hecho Miriam y el equipo que le acompaña encaminar acciones poner en movimiento el principio de legalidad que rige la acción pública y caerle detrás algunos casos es tan grande la deuda de la justicia con nuestro país es tan amplio este proceso impune tan largo tan prolongado que es humanamente materialmente imposible resolver todos los casos es fincar dientes en cada uno de los casos es imposible sin embargo para mucha gente y dentro de ello me cuento yo este es el inicio de un proceso que probablemente resulte irreversible la gente sabe que no se está relajando ni jugando con su paciencia ni con sus expectativas en este caso otros que sucedieron antes que están en proceso esperando ser conocido en tribunales y otros que se están investigando y vienen por ahí están poniendo un límite un borde a ese erial a ese páramo a ese terreno baldío de la impunidad y eso merece el respaldo de toda la sociedad dominicana en el año 96 decía el entonces presidente electo leónel fernández que la impunidad se llevaba 30 mil millones de pesos al año quien tuplica en eso multiplíquenlo por cinco o seis veces y encontrarán respuesta un robo despiadado que se manifiesta en todos los órdenes desde los ayuntamientos más pequeños hasta las grandes obras e inversiones del estado nacional búsquenlo uno por uno y se darán cuenta que el robo del dinero del pueblo es una cultura ya tolerada permitida y estandarizada por lo tanto estos esfuerzos tienen mucho valor simbólico y objetivo estos esfuerzos que hace el ministerio público del país no se habían visto en décadas nunca habían ocurrido en el pueblo dominicano nunca jamás y tiene un valor enorme y un quilate extremadamente sobresaliente porque es el principio de una concepción en el que el estado de derecho por primera vez asoma para decir cualquiera puede ser procesado y en cualquier momento apoyo total e irrestricto a la cabeza del ministerio público y a quienes le acompañan en esta épica batalla por la decencia nacional contra la corrupción y la impunidad y por un estado de derecho estado constitucional social de derecho en el que la ley no sólo le ataque a los miserables y a los pobres de la patria sino que nos mire a todos en una aproximación de igualdad en el que nadie escape al brazo de la justicia por eso finalmente la operación coral no puede verse como una venganza ni una celebración ni puede verse como una algarabía momentánea de a quien se le debe aplicar justicia porque sea contrario o porque no sea de nuestro afecto agrado no es el inicio de un derrumbe de una muralla odiosa y perversa que se ha construido en el tiempo por los políticos dominicanos sólo por los políticos que también se amparan en empresarios comunicadores religiosos militares y otras especies para defraudar la nación enhorabuena este y los casos que vendrán bienvenidos sean y agradecimiento eterno al ministerio público histórico que marca la pauta del momento que vive el país Isidro de la pauta de la pauta